este es un recorrido pues veredal entre copacabana y guarne la idea era pues visitar un nuevo sitio que se llama la cascada la brisuela que está ubicada pues en guarne y la ruta que tomamos fue sencillita bueno salimos la mañana primero fuimos al clásico rcn a ver un poco la salida después nos encontramos con dos viajeras con gladys y marce y las acompañamos a la copacabana ella ya siguió un rumbo con dirección pues al oriente y nosotros pues ya también para el oriente pero para otro municipio del cual subimos por la vereda el salado de copacabana el cual todo 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 era pues como su vida y ya pues como después de dos horas llegamos arriba a la autopista medellín bogotá luego tomamos medellín bogotá hasta el kilómetro 22 giramos a la derecha y llegamos a la cascada ahí nos relajamos pues como un rato tiramos charco y ya y ya después volvimos a guarne y tomamos la antigua vía de guarne hacia el barrio santo domingo de medellín una ruta totalmente destapada y muy muy bonita y uno queda como increíble como que tan cerca la ciudad y esos lugares como que bonito es un ser olvidado lo que está en la ciudad y ya y eso como de las creo como el de las 7 ya estábamos en santo domingo y casi que no bajamos al centro porque siempre había taco ya que había como un pequeño accidente o incidente y bien y esa rutica fue corta pero sabrosa y a la final lo cansa uno porque en bicicleta de ruta por carretera destapada no es muy agradable caminar no es muy agradable rodar 3 6 8 9 10 11 9 10 10 11 11 11 12 11 ¡Gracias!